Casa amueblada en Residencial La Montaña 3, Santa Tecla. El primer nivel cuenta con área de recepción, sala con hermosa vista al jardín, amplio comedor y cocina para disfrutar de comidas con familiares y amigos. Cuenta con amplias terrazas que ofrecen múltiples áreas para el entretenimiento al aire libre. En el segundo nivel, encontrarás la habitación principal con Walking Closet, tina, baño completo, terraza privada, también una sala familiar. Tres habitaciones Junior, cada una con su closet, baño completo y sistema de videovigilancia en toda la casa. No pierdas la oportunidad de hacer esta casa tu hogar. No pierdas la oportunidad de hacer esta casa.